¡Buenos días chiquis! Aquí estamos, una vez más levantándonos con cara de ojos rotos. Fue una noche difícil, una noche complicada, miren mi cara alfada porque como diría alguien que va a hablar de jaja. Esta bandeja se cayó anoche cuando estábamos durmiendo mientras la noche. Estaba guardada aquí como siempre y se sintió así un... ¡PA! Se cayó y fue un bombazo. Fue muy extrañada con la pantalla, pero bueno. Pues está acá encima porque la recogía de la gracia del suero. Y la justicia despertó como cuatro veces, quejándose... En fin, tengo la pan hinchada. Pero ahora vamos a hacer un pan con queso crema para irme al jardín. Porque el jardín lo más probable es que yo como un desayunito, pero estoy como con mucha fatiga. Entonces necesito comer algo antes de salir sí o sí. Acompáñenos al día de la madre en el jardín de pollito. Vamos por dentro. Quedamos con mi pollito. ¿Cierto mi pollito? Quedamos con esa tarjeta, que es su carnet. Vamos. Vamos al auto. El pollito se quiso ir con esta cosa de jirafa, que es como su pijama, pero lo vestí por debajo. O sea, abajo le puse una boleta, le puse unas panties, para que no dé frío. Porque si no, se puede dar frío. Pero como él solamente va a estar conmigo, nos vamos a estar en el jardín juntitos. Igual en el jardín que está en el auto tengo más ropa de cambio. Y... Y el jardín va a estar conmigo nomás y después nos vamos juntos. Así que... En fin, nos va a quedar en el jardín. Yo a la vuelta tengo que volver a hacer muchas cosas en mi casa. Hoy día es un día muy, muy ejetreado. Así que nada, pues... Aquí está el auto. Voy a subir a la silla. Ya llegamos aquí al fuera del jardín. Estamos estacionados. Popito está con su celular, viendo bolitos. Viendo música. Con los audífonos. Porque así... Y dije, este yo lo hago. Le pongo los audífonos. Y yo me pongo a... A poner música en el auto. A escuchar mi música y a escuchar su música. Porque si no le empieza con que él quiere poner sus cositas. Y no me va a escuchar nadie. En el tabajera que yo tengo, mijita. No tuve una buena noche, francamente. Pero igual era. Eso. Ni me he maquillado todavía. No tengo ganas de maquillarme. Ahora, al menos. En la guarda del pupito van a sacar fotos para el día de la mamá. Y va a salir horrorosa. Recordad que es lo mismo. Porque esas fotos no van a ir para ninguna parte. Así que nada, pues mijita. Ya. Son las 9 y 22. Esto empieza a las 9 y media. Así que voy a esperar unos 5 minutos y me voy a bajar del auto. Ya. Me puse un poquito de color en la cara. Como pueden ver. Me puse un poco de corrector también. En la isla tengo un poco más marcada. A ver. Y me puse abajo las ojeras para disimularla un poco. Pero no se disimulan mucho que digamos. Pero creo que sí se me dio la cara un poco más decente que la que tenía. Un poquito nomás. Porque como les digo yo no me maquillo demasiado. Entonces básicamente es como color. Que antes estaba así como muy blanca y con ojeras. Y ahora estoy con ojeras pero más rosa. Cuenta. No, no w Messia. Ya. No, no, nos vamos a bajar y ir meter adelante. No, lo embarazó también. Aぶ! No, no, no! Te vas a bajar. No, no! U E S, datado! Quanto! V Freedadam Partido! phosphorus, gallerinderata, a ver? ¿Viste qué son tus ojos? ¿Oye? Esos son tus ojitos Esos son tus ojitos, Poyín ¿Qué opinas, Poyín? Ya lo hicieron con harta dedicación Con harta paciencia Cosa que él le cuenta harto El paciente le cuenta mucho Ya, así que atesórenlo Es tu última regalo Vamos a desalcanzarnos con Poyito Porque mira Las putas semanas estuvo enfermo Tus ojitos Mira Gracias a mi Poyín Sí No, tienes que sacar Está hablando el King Está hablando el King Oye Mira Oye Vamos a jugar Poyín Ahora lo agradezco Para tener el apoyo Vamos a jugar Poyín ¿Quieres más pasta el Poyito? Tenemos que salir al patio Agustín, espérame Agustín, espérame Agustín, espérame Agustín, espérame No quiero bailar No quieren bailar Pero bueno Para ustedes Aquí estamos Aquí estamos Poyín 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 Pasa caminando ¿Qué? Caminando Ok Está mojado Ah Ya Y vamos para allá Que nos vamos a ir ya parece Parece que ya nos vamos 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 a ver si ya nos vamos Nos fuimos Nos fuimos a Poyito En el jardín Vamos a dejar el auto Papá Vamos a dejar el auto Joaquín Y nos vinimos acá Al paraero Esperar la micro Para su casa Pero si lo viste Mi amor Llegamos La casa Son las 12.40 Y Incluso le voy a ir Y me voy a acostar un reto con él ¿Cierto mi bebé? Así que vamos a acostarnos Un reto con el acompañado Y después vamos a levantar A cocinar Y a empacar Los buzos de Aemonky Porque tengo que empacarlos Porque lo tengo que enviar Así que eso Listo Haciéndola Unas 7 minutos En punto Voy a hacer la comida Ay Me eché la aspiradora Hice la aspiradora Y me la eché Ay Dios mío Rompí ese Miren Lo quebré Ya bueno Pero no está el terrible Vuelve a aspirarla Bueno Whatever Ya Quédese aquí Listo Mientras ya Le agarramos un ratito Ahora Tengo que ordenar la cocina Que es tan sobrana Pero voy a Tengo que Hacer la comida Voy a hacer pegadines De nuevo el día de hoy No tengo mucho Entonces voy a hacer Me nota Y los con huevo Me queda un huevo Que es de los que van Dos jolín Con un huevito Que lo revuelvo Igual que ayer Y palta y tomate Entonces ahí Tenemos una comida Completa Me queda tomatito Aquí Para los dos Con el pollito Y una palta Que Está por aquí Así que aquí Tenemos para Hacer nuestra comida El día de hoy Voy a intentar Hacer el palito entero Para ver si me queda Para Para Todo Aquí tengo Un poco de queso A ver Que más puedo usar Que son El queso crema Ciboulet No sé Cebollita Es que no tengo salsa Cebollín Los quesos No le gusta En el popi Pero la puedo usar Para mí Para hacer Como algo más No sé Para que me dure Para el almuerzo Para hacer Ay Chomita Linda Pero es que tú Es tan hermosa Eres tan hermosa Chomita Eres tan hermosa Chomita Después Voy a cocinar Y te voy a comprar comida ¿Ya? Y pan Porque no me queda Pan tampoco Así que Voy a cocinar Tengo que empacar Los buzos Pero no sé Si tengo Escotch Me queda esto Y esto Quizás con esto Me alcanza Para empaquetar Los buzos No sé cuántos paquetes son Necesito Lápiz que tengo Papel Y tengo bolsas de basura Ahí compro más Porque con este Yo empaco Los buzos Y luego Los enrollo En scotch Con el papel De sus datos ¿Cachai? Los datos de la persona Así que Eso Se vendieron Casi todos Me quedan disponibles Solo En talla S Y en XL No me quedan más tallas En S y en XL Y en S Me quedan creo que dos Dos modelos En S Y me quedan dos en XL O tres Si no me equivoco Dos en XL Pero no voy a volver a publicar Porque ahora quiero Deshacerme esta tanda Para poder Pero me sirvió Me sirvió Porque pude Abonar A los gastos comunes Porque tengo como Tres meses De los gastos comunes Y aboné Todo lo que me entró Para los buzos Lo aboné todo En los gastos comunes Así que rebajé la deuda Así que gracias mis chiquis Que compraron Eh Buzos De verdad Bien baratitos Son los de jepo Mi hijita Bien baratitos Porque Francamente ¿Dónde uno encuentra Un buzo así A ese precio Ninguna parte Ya nada vale Eso Pero Fue un Un mutuo Fue Yo les doy Estas cosas más baratas Porque necesito Mucho de plata Ustedes ayúdenme Y ustedes me ayudaron Y me compraron Y también porque les gusta Claramente Porque son hermosos Y me encantan Francamente Me encantan los buzos Pero Así Entonces Muchas gracias Los que me quedan Sí Me faltan Así que Y me quedan Muchos de niños Los de niños Son difíciles de vender Me quedan talla uno Y talla dos Así que Si tienen guaguitas Si tienen alguna amiga O conocida Que tengan guaguita Entre de seis meses A un año ocho Comprele un bucito Y se lo regalan Hasta quince lucuitas nomás Un buzo entero Ponerón y pantalón Para poder vender Esa guaguita Debes vender Los chiquines Debes toda plata Por favor Estamos hablando en serio Así que Si es que tienen alguna oportunidad Si es que no tienen guagua De esa edad Y tienen a alguien No sé Por último Si no le quieren a ustedes Regalar la guagua Porque obviamente La situación yo creo Que está difícil Para todos Porque está muy caro La vida Mi hijita Pero si claro Si no tienen como Una ocasión de regalo Así como Justo el niño Está de cumpleaños O justo No sé Algo que ustedes Tienen que agradar Por último Se lo pueden mandar A la mamita ¿Cachai? Como a la mamá Que conocen Que tiene ese niño Y le dicen Mira estos buzos Están súper malos La verdad Listo A ver si quieren Y después Ellas pueden decir Ay sí Listo Y le agradece Un montón Eso Vamos a cocinar ahora Voy a hacer un vivo Yo creo Ya estamos Hermorzando aquí Pues ya estaba Con poco ataque Porque decía Que no quería Sus fideos Querían los conollitos Pero no tengo Los conollitos Así que Al menos Ahora está comiendo Mira Se sucede todo Ya Estamos ordenando La ropa limpia Yo voy a traer El tripo ¿Ves? Ahí hay gente Dice Te voy a hacer Un guatempo Que haga Si Agustín Se anda poniendo short Gente No No encuentro Mi Mi polila De Mickey Mouse ¿A dónde está? Vamos a buscarla Ahora Agustín Pero quédate ahí Que hace frío Ah es que de short Tiene que la polila De Mickey Mouse Que es corta No pero no está En tu club Si está la ropa limpia La voy a sacar Ahora de ahí Ya Espérame ¿Qué voy a hacer El guatero? No voy a hacer Un guatero Porque estoy Cargada de frío Tengo las manos Las Estrinitos No sé ¿Cómo se ocurre Estar así? Son las 4.28 Y recién he alcanzado A ordenar La mitad de la ropa O sea Llevo Me falta Me falta Toda la mitad Y tengo que hacer Muchas cosas más No sé ¿Qué vamos a hacer? Porque tengo que ir a bar Lo de Chain Tengo que grabar Dos historias de Garnier Tengo que grabar El release Y el video de Chain Tengo que empaquetar Las cosas de Imonkey Las niñas compraron Quedamos en que Yo se las iba a mandar El viernes Hoy Pero Como que no pensé En ese momento Que voy a estar Con el pupu Y el pupu No me camina Hasta allá Son 15 minutos Caminando Entonces tengo que ir caminando Para allá 15 minutos Y 15 de vuelta Son 30 minutos Pupu no me camina Entonces con paquetes Pesados En una bolsa Con el pupu en brazo Porque no tengo coche Con este clima Es un desastre Me voy a subir a la comida Con todas las cosas Que tengo que hacer Así que estoy Un poco hasta el ajo Le pedí a mi señora A mi hermana Que si podía venir A ver a poquito Mientras que yo voy Hola mi amor ¿Qué estás haciendo ahí? Mientras que yo voy A entregar los paquetes Y estoy trabajando Hoy día viernes Y llega a las 8 de la noche A la casa Me dijo que a las 8 podía Pero la otra no me sirve Porque Starkem Me sirve a las 6 Así que Queremos que Mañana Venir a las 10 de la mañana A la Isidora Y Me voy a ir a Starkem Yo Va a dejar los paquetes Así que Si alguien de aquí Que me compró Les pido disculpas Para trazarme un día Por favor Pero es que Literal Literal estoy hasta longos Literal Entiéndame Si eres un mamá Yo creo que me voy a poder entender Eso Así que eso Mañana voy a ir A la primera hora A llegar A Yo quiero ver Steve y Mike Y después voy a ver Si alcanzo a llegar Y si no alcanzo a grabar Todo el día Grabo mañana en la mañana Antes de irme Porque tengo que juntarme Tengo que dejar Tengo que estar A las 2 de la tarde En la casa del Joaquín Dejando Pupito Y a las 3 de la tarde Me voy a estar juntando Con la Michelle En el Salvador Así que Estamos ahí Bien contra el tiempo Ya Se despejó la pieza Me falta solo eso Que es como Básicamente como Ropa interior Y pijama Y Que van colgadas En mi cama Pero Pollito Me está pidiendo Pan Con Palta Le dice Uno Y quiere otro Así que Le voy a pasar El guatero Para que se acueste En la cama Se acueste En la cama En el desorden Toma un guaterito Calentito Voy a comprar Pancito ¿Ya? ¿Tola? ¿Sola? Sí Mi amor Es que ¿Sabes por qué? Porque tú estás Mira Estás con short Y polera Tienes que vestir Para bajar Y poner zapato Y todo Si yo solamente Compré Un local Del frente Voy a cruzar La calle Voy a comprar Y voy a subir Ok Estamos bien Ok Pero deja la puerta Abrieta Esta de aquí Mira Pedimos con el pupito Vamos a ir a comprar Al frente Comida para la chon Le falta Y un par de cosas más Para tenerlo en la casa Así que Para allá vamos Con mi hijita De vuelta a la casa El pupito pidió Esto y le compré No Epa Epa Se me rompió No lo quiero Aquí Pollito va a ser rico Igual Mi amor No lo quiero No lo quiero No lo quiero Se rompió De casualidad Pollito Ya Pero yo No lo quiero Así Pero cómetelo Así Pollito No lo quiero Así Pero si Para comerlo Igual Igual lo vas a romper Cuando lo empiezas a mascar Y ahora sí Debería que se calmará Se compré Me va a ser siete lucas No sé si Harto poco Pero le compré Se gusta el pupito Compré Cuatro Ayuyas Así pequeñitas Le compré Dos lucas De comida De chomik De la comida De la chomik Que me hacía De la él Le compré Un plátano Al pupito Compré una crema Espesa Para cocinar Queso rellado Para cocinar Y por otro negro Para cocinar Me puse La pijamita Y me acosté Con el pupito Porque Me pidió Que me acostara Con él Aunque ahora Lo tengo que bañar Son las seis De la tarde Me falta Ordenar todo el helado Para el interior Nos quedamos Un pancito Ahora Y Y eso Tengo que ordenar Todavía eso Tengo que hacer Los buzos Del monkey Quizás Esa agua De repente La puedo hacer Mañana O quizás Más tarde Porque Tengo que meterle En los cuadrados Y tengo una paja Pero Pero está frío Pero no Igual te vas a tener Que bañar después Ok Así que Eso Son las seis Voy a estar ahí Como hasta las seis y media Y ahí me pienso Levantar Para seguir ordenando Para empacar Lo de Dave Monkey Y dejarlo listo Para mañana Y voy a ver Si ordeno la ropa interior Para dejar Eso ya saldado Las grabaciones Claramente Tienen un alcance Ven Que mi vida es así Ajetreada Entonces Tengo que dejarme Un día completo Para hacer todo Pero al final Siempre pasar en cosas Que hacer Y wea Entonces Como que siempre Queda algo pendiente Mi guaguita Mamucho ¿Me abrazas? ¿Me abrazas? Mi guaguita Mamá ¿Qué? Cuando seas una persona Que vas a caer con tu beso Así ¿Cómo? En una pata muy Muy lula ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Siendo de las 7.40 Aún no hago ni idea La verdad Porque la gustaría Estar muy 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 madocín Quere solo Que estuviese al lado De él Recién me dejó Pararme la cama Porque básicamente Me pidió Que le llevara Helado Y le voy a hacer Un guatero Así que Eso Y voy a cocinar Ahora Como me quedan tallarines Pero voy a hacer más tallarines A mí la había los pobres Algunos tallarines Y arroz Unos tallarines Pero esta vez Lo voy a hacer Con unos polotitos negros Para hacer con crema Porque quería con champiñón Pero no había Entonces voy a mezclar la crema Con polotones Un poquito de queso crema Y un poquito de queso normal Y tengo queso rallado Y palta Así que eso es lo que voy a hacer Para cenar Y eso pues Mañana Ya tengo que dejar El producto de mi Joaquín Porque me pidió Mañana llevárselo Porque tiene un cumpleaños Y mañana El día superante He tenido con la michela Así que Atentan a la mañana Vamos a hacer un panorama ahí Para enpejar la mente Para enpejar Y así A relajarse un ratito Que me pidió Helado Bueno Ya se me está Por acabar helado Así que Se me acabe el producto Hoy no me pidió más helado Porque Tenidito En fin Voy a esperar que se duerme Cuando se duerma Yo creo que voy a envolver Los La cuestión Como mañana No tengo que hacer temprano Mañana Ahí puedo hacer un vivo Envolviendo los burbuzos Con ustedes Con el voy a durmiendo ¿Cachai? Hoy voy a intentar Como a las 9 A lo voy a dar comida Voy a cocinar Después voy a intentar Bañarlo O quizás lo baño Mañana en la mañana Porque ya de noche Se pone muy helado Sí, lo mejor es Mañana en la mañana Voy a Darle comida Y después a las 9 Pienso apagar todo Las luces Todo, todo, todo Y listo A dormir, a dormir Y chao Porque si no No se me duerme Como hasta las 12 Entonces así Lo hago a dormir A las 9 Calculo Como a las 10 De día Está durmiendo Porque suena como una hora Y me abre un bip Yo aquí No sé Tengo tantas cosas En mi cabeza Que me gustaría Voy a mirarle Y contarles todo Pero no es el momento No es el momento Para contar las cosas Aún Así que Ya se verán Muchas cosas Muchas cosas Por fin se durmió La guaguita Ahí está dormido Y yo voy a decir Ahora va a mi casa Estamos compuchando Un rato Ahora bajó Bajó Y ahora va a volver a subir Y lo estamos compuchando Nada más que eso Estábamos viendo Ese tren De él Cha 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 Qué tren más bueno Oye Me encanta Necesito hacer Un rato De la nariz Siento que ya se me está acabando el ácido Quiero mi nariz de vuelta ¿Cómo lo hago? No es supe hincharme, no tengo plata, Dios mío Anoche no paré el video Llegó a la edición de vuelta Estuvimos acá conversando Ay, pollito Sé que cuesta a las dos y media Y ya salió, porque era viernes Entonces ya salió Era viernes ayer Se fue al carretear Y ya me acosté con pollito Y aquí estamos en la mañana Despertando con pollito Lindo, con mi pollito más de mocho ¿Cierto? Mi pollito mocho Mi pollito más mocho Entonces, eso Eso Y no corté el video, así que aquí estoy para cortarlo, mijitas Porque hoy día empieza un nuevo día Un nuevo de todo Nos vemos Que estén bien, chaito Cuídense Gracias por ver el video